A prueba de fallos, fácil de usar y barato de producir, el arma más popular del mundo, el AK-47 se ha convertido en un monumento a su difunto padre, Mikhail Kalashnikov, quien falleció en Rusia este lunes, a la edad de 94 años. Les ofrecemos una lista de hechos interesantes relacionados con la historia de esta arma legendaria y su difunto padre. 1. Mikhail Kalashnikov, quien era un comandante de tanque durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó su carrera como diseñador de armas después de una lesión en el hombro durante la batalla de Bryansk, ciudad rusa situada a 380 kilómetros al suroeste de Moscú. Durante su estancia en el hospital en 1942 escuchó a los soldados heridos quejarse de los rifles soviéticos y decidió inventar un arma nueva. 2. El primer fusil Kalashnikov fue producido en 1947. El AK-47 se convirtió en el fusil de asalto estándar del ejército de la Unión Soviética y luego del ejército ruso desde 1949, por lo que su creador fue galardonado con el premio Stalin y la Orden de la Estrella Roja. 3. La durabilidad, el bajo costo de producción y facilidad de uso son las características que aseguraron el éxito global del AK-47. 4. La fiabilidad y eficacia del fusil Kalashnikov durante las tormentas de arena y lluvia hasta ahora vencen las capacidades de otras armas. El diseñador lo calificó como un símbolo del genio creador del pueblo ruso. 4. El AK-47 entró en el libro Guinness de los Records como el arma más extendida en el mundo, con más de 100 millones de rifles en uso. 5. Las fuerzas militares y especiales de 106 países de todo el mundo desde Afganistán hasta Zimbabue están armadas con fusiles de asalto AK-47. 6. Rusia no solo distribuye los rifles Kalashnikov en todo el mundo, sino también otorgó licencia de producción a más de 30 países, entre ellos China, Israel, India, Egipto y Nigeria. 7. Se considera que los AK-47 han causado más muertes que el fuego de artillería, ataques aéreos y ataques combinados de cohetes. Aproximadamente 250 mil personas mueren cada año por las balas de los fusiles Kalashnikov. 8. No obstante, el propio Mikhail Kalashnikov nunca se repuchó a sí mismo la sangre derramada como consecuencia de su invento, argumentando que él creó el AK-47 para proteger a su patria. Duermo bien. Los políticos son los culpables de no haber llegado a un acuerdo y recurrir a la violencia, dijo en 2007. 9. El bajo coste de fabricación siempre ha sido una de las ventajas más importantes del AK-47. El precio promedio global del rifle de asalto se estimó en 534 dólares en 2005, según el economista de la Universidad de Oxford Filipe Kilikwad. Aunque los países africanos el precio del AK-47 es, en promedio, unos 200 dólares más barato. 10. Osama Bin Laden siempre llevaba encima un fusil Kalashnikov durante sus apariciones sin vídeo. Según algunos informes, fue Estados Unidos el que le entregó al fundador de Al Qaeda su primer AK-47 para luchar contra los soviéticos en Afganistán. 11. Durante la guerra de Vietnam, muchos soldados estadounidenses dejaron de usar el fusil automático de producción norteamericana M-16 para sustituirlo por los Kalashnikov que recogían de los enemigos muertos, que para muchos de ellos resultaban más fiables. Incluso ahora, los infantes de Marina de Estados Unidos llevan encima cargadores de AK-47 debido a lo común que es el arma. 12. La imagen del AK-47 aparece en la bandera de Mozambique, así como en los escudos de Zimbabue, Burkina Faso, durante 1984-1997, y Timor Oriental. El fusil Kalashnikov también está presente en la bandera de la organización libanesa Hezbollah. 13. Los padres en algunos estados africanos nombran Kalash a sus bebés en honor del rifle de asalto Kalashnikov, según un documental de Cheneluan de Rusia. 14. El destacado jugador ruso de baloncesto, Andrei Kirilenko nacido en la ciudad de Izevsk, que alberga la fábrica de producción del rifle Kalashnikov ha jugado bajo el número 47 en la Liga Nacional de Baloncesto de Estados Unidos, la NBA, y recibe el apodo de AK-47-15. Egipto inmortalizó el AK-47 al construir un monumento gigante de un rifle Kalashnikov en la península de Sinaí. 16. Un fusil de asalto Kalashnikov recubierto de oro, que formaba parte de la colección de armas del exlíder iraquí Saddam Hussein, fue incautado por las tropas estadounidenses. 17. Las monedas dedicadas a Mikhail Kalashnikov y su creación se emitieron no solo en Rusia, sino también en un lugar tan tranquilo como Nueva Zelanda, que marcó el 60 aniversario de la creación del famoso fusil con piezas especiales de 2 dólares neozelandeses. 18. El periódico francés Liberación destacó el AK-47 como el invento más importante del siglo XX, dejando atrás la bomba atómica y el vuelo espacial tripulado. 19. La mezcla de vodka, ajenjo, limón, canela y azúcar es la receta de la bebida Kalashnikov. 20. Existe una marca de vodka Kalashnikov, que se envasa en botellas que tienen la forma de un AK-47. 21. César López un artista colombiano inventó un híbrido del AK-47 y una guitarra, denominando al instrumento escopetarra, del cual entregó ejemplares a varios músicos latinoamericanos e incluso a la ONU, que lo expuso durante la conferencia sobre desarme en 2006. 22. César López. 23. César López.